Antes de comenzar Tortuguitas Tortuguenes les quiero recomendar y aclarar que vayan acá arriba Sinceramente tenemos un vídeo de que tenemos atuendos gratis en guabina Lo tenemos que conseguir, fuerza contra no muerto y fuerza contra monstruo Del nivel 1 al nivel 14, perfecto, sin más rodeo que decir, comencemos Y hola Tortuguitas que se ven, chicos, estamos acá en un gran vídeo, gran parte, parte Por capítulo en abono, tenemos una gran serie de lo que van a ser de guabina 2 Que es diferente a lo que van a ser esta miniserie de PBM, de leveleo, sinceramente Creo que va a consistir lo que van a ser en esta serie Vamos a hablar del dopeo, de lo que van a ser de todo Conozco a mucha gente, más que nada a un suscriptor y colega que me pidió que haga esta miniserie Porque no sabían ni el significado, ni PBM, ni PVP, ni el significado de un dopeo, etcétera Y todo eso, y lo vamos a ver todo en esta serie, sinceramente Entonces, vamos, vamos a arrancar ¿Por qué tengo nivel 14? ¿Por qué tengo nivel 14? Pues bueno, vamos a empezar esta serie con nivel 14 porque no tengo para crear otro cosa Bueno, matan, qué sé yo, perrito, etcétera Todo, bueno, subir al nivel 14 de una, sinceramente Y bueno, vamos a hablar del significado de cada cosa A ver, si sos principiante y venís de otro juego y querés jugar a Meeting 2 Wabina 2, esta es tu guía Ahora, si sabes, sabes jugar intermedio Quiero aclarar que no, no, no es tu guía A ver, si sos muy, pero muy principiante y no sabes el significado de cada cosa De Wabina 2, Meeting 2, etcétera No, no mires la serie ni los videos porque no te va a servir Esto le va a servir a las personas que vienen de otros juegos Que nunca jugaron a Meeting 2 o Wabina 2, ¿no? Bueno, entonces, primero el principal, primero el principal Tenemos que saber el significado de, primero, vamos Apretamos la I, apretamos el botón, la letra I Y tenemos el inventario Apretamos la I, tenemos el inventario, ¿no? Perfecto Si nosotros elegimos ciudad, oscuridad o ciudad de luz Podemos saber, tenemos dos reinos, ¿no? Donde, eh, estamos acá, como verán Apretan el Enter Y estamos acá, y dice oscuridad Y dice luz, ¿no? En lo cual, nosotros estamos en la oscuridad Eh, bueno, necesitamos el nivel 15 Ahí está Ahí, eh, eh, apretamos ahí el ciclo ahí Y ponemos Hola Eh, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Normal, en el chat Normal, gremio, llamar, etc Bueno, quiero aclarar antes Quiero aclarar antes que el simple hecho Que vamos a hacer 10 minutos 10 minutos, las guías, etc Y vamos a hablar de lo que consiste De los votores, etc Parece una estupidez esto Pero hay gente que no sabe Ahí me topé con gente que no sabe esto Entonces, en esta primera parte Vamos a hablar de lo voto Del significado, tal, tal, tal Bueno Apretar Enter Ya sabemos que la letra ahí es para inventario Listo, perfecto Ahora, esto Podemos ponerlo así para arriba O bajarlo Muy bien ¿Y esto qué significa esto? Que si nosotros ponemos en normal Podemos escribir normal Y decimos Hola ¿No? Vea Ahí hay Hay un nuevo Le damos la bienvenida A Guavina A Happy Le podemos decir A este chico Le ponemos Hola Le decimos hola Ahora ¿Qué pasa si nosotros ponemos En grupo? ¿No? ¿Qué es lo que? Dice Esa Que genio ¿Qué iba a decir? Bueno, ahora les digo Como dice eso Bueno, en fin Ahora El tema del grupo Es porque tenemos que apretar Acá abajo El amigo Vamos a tener todo esto ¿No? Vamos a poder En amigos Y acá Por ejemplo Abrir ventana del gremio No eres miembro No eres miembro de ningún gremio ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy en un gremio Si yo estoy en un gremio Yo puedo Hablar por grupo Ahora si yo cambio Y quiero vender Más adelante Esta espada Entre comillas Esto no se puede vender Pero Es un ejemplo Luego quiero vender Este atuendo Yo pongo Cambio acá Y pongo en llamar Y pongo Hola Vendo Vendo Tal cosa ¿No? Y no Obviamente lo podemos Porque somos niveles 14 De cosas ¿No? Y acá Y esto Lo que están escribiendo Están Están En llamar Es el chat De comercio Por si decirlo así Y bueno Una vez explicado Lo que era hacer el chat Y ahora les voy a enseñar Apretamos Segundo clic acá A la persona Ponemos conversación Y le ponemos de vuelta Hola Ya le pusimos igual En normal Como les enseñé Y le pusimos Hola A un ejemplo ¿Qué es lo que? Nos dice ¿Qué es lo que? De vuelta Bueno Vamos Y podemos llegar A ver Su equipamiento Vemos su equipamiento Y se ve que Este chico No está empezando No tiene nada Después obviamente Atrás de cámara Nos vamos a ayudar Equipamiento Podemos hacerle comercio Podemos hacerle comercio Podemos conversar Como dijimos Etcétera Si nosotros Le damos así Con la flechita Así Y apretamos A ver Creo que era Si Apretamos Alt Más Click Más que nada Y a la flechita Seleccionamos ahí Un ítem Que le queremos mostrar Alt Más Click Obviamente Esto lo tienen que abrir Nosotros podemos poner Que Le podemos mostrar El ítem Que tenemos Ítem Es el significado De esto Bueno hay gente Que no sabe El significado Un ítem El ítem Puede ser Que se yo Cuando digan Ítems Armadura Arma Escudo Etcétera No Bueno Hasta ahí vamos bien O Si O esto Que se yo Bueno Bien Como mostramos En llamada No se Como mostramos Quiero vender Un Estos zapatos De cuero Un ejemplo ¿No? Apretamos Alt Más In Alt Perdón gente Alt Más Click Y ponemos Vendo Tal cosa Acuérdese Que tenemos Nivel 15 Y no podemos Hablar por llamada No podemos vender Tal cosa Por eso Nos tira el error Ahora cuando subamos A nivel 15 Vamos a poder vender Incluso Y acá Cuando Nos llega Un mensaje Esto va A parpadear ¿No? Shappi Acá estamos Acá Esto va A parpadear Tengo Atuendo Para PBM Ahora les voy a Explicar El PBM Creo que En el segundo Capítulo Les voy a Explicar El significado PVP Y PBM Son de 10 minutos Esto ya Esto consiste En los botones Etcétera O El chat Cosas básicas ¿No? Bueno Acá abajo Acá abajo Lo que tenemos Transferir WOM Que es el significado Del WOM O transferir SHAN Etcétera Bueno Esto Es la economía El SHAN Y el WOM Es la economía De lo que Viera a ser De Guavira 2 ¿No? Como en muchos Metines Acá tenemos Cambio de moneda Este como ir al banco Y No sé No sé Comprar dólares ¿No? Por si decirlo así Bueno Tenemos Creo que tenemos Para un WOM Sí A ver Vamos a Comprar un WOM Esto es el WOM Acá Apretan la I Apretan la I ¿No? Cuando apretamos la I Eh Se nos va a aparecer Abajo Lo que tenemos Eh Tenemos Creo que un millón Sí Sí Creo que sí Sí Un millón Eh Apretamos ahí Y tenemos Cero de WOM Y un millón De SHAN Creo que es Bueno Y nosotros Comprar WOM Acá dice Comprar WOM Ponemos así Y un millón De 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 Cosos Eh Perfecto A ver Vamos a ver Bueno No tenemos Esta cantidad Necesitamos Necesitamos Más Necesitamos Más Bueno Un millón Acá un millón De 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 SHAN Es un WOM Equivale a un WOM ¿No? Equivale Sinceramente A un ¿Quién eres? Je Dice Saludito ahí Para Para Cosos Uy Se nos fue Lo necesitamos Para Cosos Bueno Eh Vamos para allá Y les voy a A ver A ver A ver Les voy a comentar De como agregar Eh Como amigos Etcétera Y todo eso Vamos 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 Les voy a Mostrar Eh Perdón Milag Les voy a mostrar También Eh Ve acá Acá tenemos Amigos Podemos agregarlo Como amigo A este Lo agregamos Como amigos Sinceramente Y acá tenemos Diferentes Tiendas Eh Tenemos Tienda De armadura No Que esto más adelante En los próximos capítulos Lo vamos a Apostrar Tenemos Cte Que está acá Intercambio de atuendos Que es otro NPC NPC Que significa En la programación O en el juego Es estos personajes Así que te venden Tal cosa NPC Significa tienda Adentro del juego Esto Es un NPC Significa una Una tienda Cuando tiran NPC Una 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 tienda O un Un personaje De eventos Etcétera Bueno Ya les Explicamos Que el significado De ítems De NPC Etcétera Y todo eso Acá hay Acá hay Un NPC De ventas De mazmorras Que el significado De una mazmorra El significado De una mazmorra Es el significado De Que No se como Publicarlo Es el significado Que cuando vos Entras a un mapa De 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 bichos Etcétera Y todo eso Vos vas Terminas ese mapa De De matar al jefe Y te va a dar Un premio Vamos para arriba Y les muestro Que acá Vamos Tenemos Lo que verá Hacer Todos los jefes De mazmorra Que esto Van a dar Premios Esto van a dar Como verán Set Armaduras Etcétera Y todo eso Acá van arriba Dice Dungeon Información Van a las Dungeon A las mazmorra Y les da Para esto Para Nosotros Matamos Al jefe De la Dungeon Mazmorra Como quieran Llamarle Y Nosotros Después Vendemos Después Vendemos En el comercio Que esto Lo vamos a utilizar Más adelante Lo mismo que las Mazmorra Matamos al jefe De la Dungeon Nosotros Vendemos Lo que nos da El jefe De la Dungeon Y podemos Incrementar Nuestra economía En Wabina 2 Perfecto Una vez Entendiendo El significado Un poquito Del WOM El significado Del inventario Más o menos Lo explique Offline Shop Acá Esto Lo voy a explicar Esto En otra parte Por parte Vamos En el inventario A explicarlo Por parte Así van entendiendo Ya entendieron Cómo se abre Cómo hablar El coso Copo Etcétera Ahora vamos A explicar Lo que va a ser Estas barras Así de abajo De HP SP Y Bueno CT Esto El CT De la experiencia El SP Es cuando Uh Mirá Acá tenemos A Josué Vamos a agregarlo Como amigo Hacemos segundo Click ahí Y lo agregamos Ahí como amigo Y les enseñó También Conversación Comercio Al comercio Vamos a hacer Comercio A ver Equipamiento Acá Como les enseñé Que equipamiento Y acá tiene Todo esto Más que nada Vamos a ver A ver A ver Equipamiento Comercio Y acá Y acá Lo en comercio Por ejemplo Ven Bueno Esto Hay cosas Que no Este objeto No se puede Ser comerciado Hay cosas Que no se puede Y hay cosas Que si podemos Esto Que si le regalamos Esto Creo que no me acuerdo Para que sirvió Esto Pero bueno Diente de orco Tenemos diente de orco Estamos así Vamos a darle Diente de orco Comercio Comercio Es un intercambio Una venta De algo Porque podemos También poner Podemos poner Ya No podemos Poner Won O en este caso Vamos a darle Yang Que se yo Un ejemplo Y nada Y en los botones Por ejemplo La letra B larga Ponemos Para las animaciones B larga Ponemos Para las animaciones B corta Para los poderes B corta Para los poderes Que esto Después Más adelante Se los voy a ir Mostrando Después Que tenemos La C Para los estatus De las habilidades De los poderes Esto Esto Los estatus De las habilidades Y estos son Los estatus Digamos De que Si tiene Que el personaje Se te refuerza Int Es inteligencia Bit Es vida Y Dex Aumenta El ataque Y la evasión Esto para los ninjas El deck Para los ninjas Bueno El HP Es la vida Si un personaje Un usuario O un monstruo Te quita Te pega Te baja Lo que viene a ser Esto rojo Que es el HP El SP Es la energía Lo azul Es la energía Del personaje Que si vos estás Con muchos monstruos Pegándole Etcétera Esto es la energía Del poder Del poder La energía El SP Es la energía Del poder Si ven Bajó Y va subiendo De a poco Pero Si nosotros Nos enfrentamos A monstruos Del juego Se nos va Como que Se nos va A ir pegando Ahora Nosotros Si le pegamos A los bichos Y esto Se nos Esto se nos Va a ir subiendo Y nosotros Vamos a ir subiendo De nivel Más que nada Acá podemos Bloquear Experiencia Desbloqueada La teníamos Bloqueada Sinceramente Para mostrar En un video De esto Como conseguir Esto Etcétera Y todo eso Que nos da Fuerza contra No muerto Y fuerza contra Monstruo Que significa Eso Lo vamos A dar En próximos En próximos Hay próximas Partes De esta Miniserie Vamos En el momento Vamos a Experiencias Vamos a Bloquear Bloquear La experiencia Que es lo que Pasa Que si yo Soy nivel 75 Y quiero Ir a esta Másmorra A ver Quiero ir A la Másmorra De torre Del demonio Y vamos Acá En Bueno Esto Lo que Le da Después A la venta Se pone En la venta Bastante Te da No En fin Creo Que era Acá Del nivel 45 Hasta el 75 Hasta el 75 Para Farmear Ahora les explico Lo que es Farmear Esto Te dan Esto Y lo pueden Lo pueden Tener Que si o si Lo tienen Que tener Este set De energía Si o si Gente Lo tienen Que tener No lo tenemos Somos Nivel 14 O sea Yo ya lo tengo Nuestro personaje Pero a lo que quiero Decir Que Tienen que Tener Esto Entonces Para tener Esto Obviamente Hay que Congelar El El Personaje Y este Botón De bloquear Desbloquear Experiencia Es para Eso Para quedarse En el nivel Que se yo 75 E ir Consiguiendo El Set De energía Que A ver Si alguien Acá Lo tiene Para mostrarlo Set De energía Y a ver Este que es 76 No No lo tiene Bueno Este es un casco De energía Que como Que es nivel 70 Bueno Este se equivocó Lo que no hay que hacer Gente Es subir Del nivel 75 Al nivel 76 Y no tener Todo Full Del set De energía Porque No te puedes Pasar Tienes que tener Doble set De energía Que es un set De energía Esto El casco El escudo Los pendientes El collar El brazalete Etcétera La armadura Es esto Cuando te dicen Set Es porque te están Hablando Del set De brazalete Del collar Del pendiente Del casco Del zapato Y todo eso Cuando te dicen Arma Porque te dicen Arma No Por ejemplo Espada Maldito Tiene Acá Y cuando te dicen Armadura Porque te dicen Armadura De Arc One Desde el nivel 50 Etcétera Bueno Este se equivocó Subió De nivel No tenía que subir Tenía que bloquearse La experiencia Subir A torre Del demonio A matar Al El cegador De la muerte Y todo eso Bueno Y acá A ver Si tiene A ver Si Nivel 75 Y está Empezando Bien Alguien Por favor Que esté Full Por favor Decime Vos No En serio No sé A ver Si me da Ayer De este capítulo Por favor Por favor Que alguien Tenga Un Un Nivel 75 A este Creo Que me Lo Si A este Este A ver A ver Bueno Este tiene Nivel 75 Fuerza 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 Contra Métines Fuerza Contra Jefe Comprate Otra Espada Maldita No sirve Después les voy a explicar Por qué no sirve Jefe Contra Sura PBM Y PVP No sirve Etcétera No Bueno No 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 Este Tienen que Seguir Jefe Si Fuerza Contra Guerrero Nada que ver Porque tiene Este Tiene PVP Y PM Que es el Significado PVP Y PP El Significado De PVP Es Un Humano Que está Con una Computadora Yo Que estoy Hablando Con Usted Yo Soy Una Me Considero Un Humano Obviamente Y Los Que están Viendo Esta Parte Son Humanos O sea Un Humano Versus Otro Humano Es El Significado De Un Personaje Que utiliza Una Computadora Yo Y Este Es Un Saludito Un Saludito Para Ninja Y Este Por Ejemplo Si Yo Le Pongo Acá En Duelo Esto Se Considera PVP No Es Ahí Saludito Para Él Que Va Decir Esto Es PVP Esto Gente Es PVP El Significado De Un Uno Versus Uno O Guerra Hay 40 Contra 40 Y Vos Esto Es Significado De PVP A Ver Y Le Ponemos Normal Le Ponemos Ahí XD Y Bueno Eso Es PVP Y El PVM Es Simple Un Humano Un Humano Que Le Pegue A Algo Que Exista Dentro Del Juego Algo Que No Es Humano A Los Monstruos A Estos Y Podemos En El En El PBM Subirle De Experiencia O Farmear Como Comente Con Este Botón Cosita Más Que Nada Para La Venta Y Todo Eso Después Más Adelante Les Voy A Explicar Por Que Nos Sirve El Comprar El PVP Si No Son Nivel 237 De Comprar Elemental Etc Vamos A Ir De A Poco Vamos Con Todo No Se Que Más A Ver Eventos Eventos Esto Todo Lo Que Estoy Diciendo Improvisado No Estoy Guionado Ni Nada Por Estilo Si Por Eso Que Estoy O Algo Etc Tenemos Eventos Tenemos Tienda De Eventos No Perfecto Y Acá Tenemos Si Abrimos Acá No Creo Acá No Me Acá Si Abrimos Acá Acá Tenemos Las Misiones Del Biólogo Que Es Esto Las Misiones Del Biólogo Cuando Nosotros Terminamos Las Misiones Del Biólogo Lo Lo Que Consiste Es Que Podemos Llegar A Tener Cuando Terminemos Todas Las Misiones Nos Da Como Creo Un Una Fuerza Extra Que Está Importante Hacerlo Yo Nunca Lo Hice Porque Me Colgué Pero Hay Que Hacerlo Porque No Da Como Un Algo De No No Se Si Fuerza Ataque O Si Le Digo Le Miento Pero Pero Nos Da Bastante No Bastante Que Le Enseñé Ahora Les Voy A Enseñar Lo Que Van A Hacer El Tema De Botones Estamos Hablando En Este Primera Parte Del Tema De Botones La Wiki La Wiki Es Que Que Jefes Nos Dropea Dropear Es Que El Jefe Te Tira Te Da Piedra De Magia Estos Son Los Premios Vos Mandas Al Ceguador De La Muerte Te Da Esto Que El Cofre De Ceguador De La Muerte Lo Que Estábamos Hablando Recién Incluso Acá Que Lo Que Te Da A Ver A Ver A Da Esto Si Abris Este Cofre Del Ceguador De La Muerte En Fin Hay Un Video Hablando Más Sobre La Mazmorra Del Ceguador De La Muerte Etc Entonces Esto Te da Toda La Información Todo 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 Mazmorra Guía Etc Todo Te da Todo Gente No 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 Hay Excusa Para Seguir Etc Bueno Este Fue El Capítulo Al Que Poco Que Puedo Llegar De Los Botones En Este Botón Teleport Panel Dice Ciudad Acá Estamos En La Ciudad De Oscuridad Si No Vamos A La Ciudad De Luz Vamos A Ver Personajes Del Otro Reino Que Nos Pueden Matar O Podemos Matar Nosotros O Bueno Etc Por Porque Soy Nivel 14 Nivel 14 Por El Simple Hecho Que Yo Estaba Farmeando Para Un Video Farmeando Matas A Un Bicho Te Da Te Da El Premio Este De Un Atuendo Y Eso Farmeo O Drop O Tropeo Etc En Este Botón Se Puede Dopar No Vos Pones Esto Lo Que Vamos A Ver Bastante En Esta En Esta Miniserie De Para Principiantes Pero Le Estoy Mostrando Al Principio Todo Lo Que Vamos A Utilizar Tenemos Acá Y Podemos Dopar Sinceramente Podemos Dopar Esto Pero Como Esto No Tiene Bonus No Tiene Esto No Se Puedo Para Un Ejemplo Ponemos Esto Acá Esto No Lo Vamos A Dar Igual Entonces Como Verán Acá Se Se Abre Estas Opciones Para Para Cos Ante Nuestra Videa Porque No Tenía El Bonus De 1 4 Etc Bueno Esto Lo Vamos A No Si Para El Segundo Tercer Capítulo Perfecto Tenemos Almacén Mi contraseña Y Te Podemos Guardar Cosas ¿No? Muy Bien Tortuguitas Tortugones No Se Que Más Tampoco Que Más Explicar De Los Botones Etc Acá Cuando Están Leveleando Pueden Dejar Automático Si Yo Voy A Pegar Acá Pega Solo Yo No Estoy Vean Y Ahí Pega Solo Y Si Yo Le Pongo A Atacar Nada Más Le Va A Pegar Una Sola Vena Miren Ahí Vieron Ahí Está Ahora Si Yo Le doy A Estar Y Listo Tortuguitas Tortugones La Primera Parte De Explicar Un Poco El Significado Del PVP El PVM Los Botones Etc Las Funciones De Guavina Bueno Esto Lo Del Pase De Batalla También Tienen Pase De Batalla Que Después Lo Para El Segundo No Da Para La Segunda Parte Bueno Esta La Primera Parte Ustedes Son Las Tortuguitas Los Tortugores Yo Soy El Tortug Y Nos Vemos Para La Segunda Parte De Guavira De PVM Principiantes Esta Miniserie Chao